Siempre ser la mujer súper alegre como ayer, que estaba en vacaciones con mis hijos y así, y bailo y todo, pero ya cuando se tienen que ir y todo, no sé si les pasa igual que, pues da tristecilla, ¿no? Y lo empiezo a extrañar a todos los momentos y luego los ves tan grandes y más que me tocó ver un pedacito del video de Y lo busqué, donde Emiliano era un niñito de dos años y ahora lo veo que se tiene que ir a la escuela y no sé, pues está bien y no estoy triste, triste, solamente lo extraño y ya. Bueno, me encantaría siempre ser la mujer súper alegre como ayer, que estaba en vacaciones con mis hijos y así, y bailo y todo, Pero ya cuando se tienen que ir y todo, no sé si les pasa igual que, pues da tristecilla, ¿no? Y lo empiezo a extrañar a todos los momentos y luego los ves tan grandes y más que me tocó ver un pedacito del video de Y lo busqué, donde Emiliano era un niñito de dos años y ahora lo veo que se tiene que ir a la escuela y no sé, pues está bien y no estoy triste, triste, solamente lo extraño y ya.